El imperio contra el papa Dominium Mundi Guelfos y Jibelinos Federico I, el de la barba roja, inspirado en el antiguo imperio romano, tenía una meta El Dominium Mundi La iglesia compartía este propósito con el emperador Eso sí, siempre y cuando la autoridad suprema fuera el papa En esta polémica se originaron dos bandos rivales Los Belfen eran partidarios de que el poder recayeran los papas Y sus fortalezas se caracterizaban por tener las almenas cuadradas Los Weiblingen defendían la supremacía imperial Y las almenas de sus castillos se remataban en cola de golondrina Muy cómodas para apoyar la ballesta Estos dos bandos, origen y razón de tantas y tantas guerras a lo largo de los siglos En Italia se llamaron Guelfos, partidarios del poder en manos de la iglesia Y Jibelinos, que defendían la supremacía de un imperio Como lo fue el romano o el de Carlo Magno Lo cierto es que iglesia e imperio siempre han tenido roces Y mutua dependencia Algo que el papa Gelasio llamó Doctrina de las dos espadas Un equilibrio francamente complicado Ya el avispado, o Tom I el Grande, dos siglos y medio antes Viendo la influencia que tenían los obispos sobre sus súbbitos Se reservó a sí mismo el poder de elegirlos Asegurándose su fidelidad Un derecho imperial que, por supuesto, no gustó a ningún papa La cosa va encrescendo Y el emperador se autoproclama a un gusto Descendiente de emperadores romanos Hijo adoptivo de Dios Y legítimo sucesor de San Pedro Pero sigue siendo coronado por el papa El césaropapismo está en marcha Y la querella de las investiduras ha comenzado Estamos en el siglo XI Y la iglesia se empieza a mover Para liberarse del poder de los emperadores Comienzan por barrer la casa Dignificando la moralidad de los clérigos Prohíben dos cosas La simonía No comprarás cargos eclesiásticos o poder divino Que tu dinero perezca contigo Ya que creíste que el don de Dios Se podía comprar con dinero Dijo San Pedro a Simón el Mago Y el nicolaísmo se impone el celibato Los curas no se pueden casar ni amancebar Y el que tenga mujer deberá repudiarla El astuto papa evita de esta manera Que los cargos eclesiásticos sean hereditarios Y consigue que las herencias de los clérigos Reviertan en sus arcas Todo queda en casa Gana el papa Afirmando que el poder de la iglesia Es superior a cualquier otro poder terrenal La teocracia Gobierno de Dios Deriva en la hierocracia El papa está por encima de todos los monarcas Acabando de un plumazo con el césaropapismo De hecho Fue Federico I Barbarroja Quien a la muerte del papa Adriano IV Organizó un cisma Convocó su propio concilio en Pavía Nombró a su propio papa Víctor IV El antipapa Ole A la par que los cardenales Elegían a Alejandro III Federico I Barbarroja Viaja a Italia Ha muerto Adriano IV Y Milán se revela El emperador la asedia Y la obliga a capitular A los pocos años atizados por el papa Se vuelve a sublevar Y fue arrasada Además de en Dios Federico I Cree también En la soberanía del pueblo Que contenía El redescubierto derecho romano Su proyecto Era universal Y sagrado Pues estaba establecido por el pueblo Y la voluntad divina Sacrum Se antepone entonces A la palabra Imperium Ole En 1157 En el siglo XII Las monarquías revitalizaban su poder Sobre los señores feudales Y el imperio aprovecha Para incrementar su prestigio Y dominio Frente a los reyes o régulos Pues la autoridad entre ellos Se hacía necesaria Federico I y su hijo Enrique VI Pretendían mantener unidos Los reinos de la cristiandad Hasta el fin de los tiempos Manteniendo sometido al papa Por su parte Alejandro III Cree que la creación única Requiere una autoridad única Que por supuesto Tiene que recaer en él Pues el papa es el único Y verdadero emperador Papa verus imperatun est Et imperator Vicarius eius La iglesia defiende El derecho eclesiástico Que da lugar Al derecho canónico Los grandes canonistas Aseguraban autonomía Al poder temporal laico Pero revalidaban al papa Pero revalidaban al papa Como autoridad suprema Para sancionar actos políticos Por motivos morales o religiosos Ratione pecados Ratione pecati Realizaba un gobierno autoritario En Italia Pero los antiguos feudos No se resignaban Le crecen los enanos Los antipapas No tenían tirón Ni autoridad Entre el clero alemán Que no gustaba Del intervencionismo de Federico Que tenía que hacer concesiones Y negociar alianzas Con los nobles alemanes y reyes Y nunca consiguió La alianza francesa En 1176 En la batalla del Ecnano Donde el emperador Luchaba junto a los jibelinos Contra las tropas De la liga lombarda De Alejandro III Y sus huelfos aliados Esto parece una banda de música El imperio Sufrió una derrota humillante Que obligó a firmar A Federico I La paz de Venecia Y dar autonomía A las ciudades noritalianas De la liga lombarda Federico Barbarroja Murió en Cilicia Sin pena ni gloria Mientras cruzaba El río Salef A los 68 años Durante la tercera cruzada Iba en busca de Saladino Al que había retado En Franca Justa Corría el mes de junio Corría el mes de junio Federico cabalgaba por Asia Menor Junto a sus cruzados Bajo un sol de justicia Y embutido en su ardiente armadura Algunos dicen que se ahogó Al intentar refrescarse Otros que no pudo esperar Al puente que estaban construyendo Y trató de cruzar el río Nado Tal vez fue una apoplejía Un infarto O un golpe de calor No pudieron conservar su cuerpo en vinagre Y hubo que enterrar su carne en Antioquía Sus huesos quedaron en tiro Su corazón y sus entrañas en tarso Nadie menciona Qué pasó con su barba Así quedó Federico Desparramado su cuerpo Y frustrado Su deseo de ser enterrado en Jerusalén Maldito vinagre Cuenta, cuenta ¡Olé!